Este hombre supuestamente intentó matar a su madre para quedarse con su casa. Sí, sí es fácil. El hecho ocurrió en Atomayor. Este intentó matarla, repetimos. La señora cuidó a la policía para someter a la acción de la justicia porque éste la golpeaba y quería matarla para quitarle los papeles de su casa. Los vecinos afirmaron que éste agredía siempre a la señora y hasta la envenenó, le envenenó a los perros de la casa. Gracias a la intervención de la Policía Nacional, él mismo se encuentra detenido y se le envió a la justicia. Él quería matar, asesinar a su mamá para quedarse con la casa, para quedarse con los papeles de su casa. Y si es bueno, qué fácil, qué bueno. Degenerado, abusador, delincuente. Veamos. El nombre mío es Jesús Martínez. ¿Cuál es la situación? Mi mamá no quiere que yo venga aquí. ¿Cuál caso yo voy a ayudar a mi mamá? Es cierto que usted la agrede y que yo soy violento. Pero los vecinos dicen que usted le quiere quitar la vida. Mentira. Mentira. Bueno, ya ustedes están viendo, gracias a la intervención de la Policía Nacional, pues, a pesar de que el individuo es cual, pues, si fuertamente, viene como santidad, a crearle, pues, a que él agredí a la señora. ¿Qué tú tienes que decirle sobre la situación, mi hija? ¿Qué tú tienes que decirle sobre la situación? ¿Qué tú tienes que decirle sobre la situación? Señora, sobre esta situación que esta señora está pasando. Me querido. Bueno, está este enfermo, abusador. Él dice que está preocupado, que no sabe dónde estar. Bueno, ya tendrá un lugar donde estar. Afortunadamente, ya tendrá un lugar en donde pasase un tiempo. Ya el problema del techo está resuelto, ¿eh? Ya no vas a tener que golpear a tu mamá. Ya el problema de la estadía está resuelto. Estarás en un buen lugar. Estarás cómodo. No tienes que pensar en comida porque te van a dar comida. Sí, estarás tranquilo. Estarás muy bien. Dios mediante. Ahora vas a estar en la cárcel, preso como un perro. No le tienes que estar por abusador.